de fechas ya bastante tardías pero todavía con un estilo Olmeca aquí se ve, se las puse porque es muy fácil notar como se articula el sistema de la cuenta larga volveremos al sistema de la cuenta larga después este sistema se articula por la acumulación como les dije de cantidades a ver quien me lee estas cantidades ok, ya hay un 16 16 6 y pon que sea un 15, no distingo si hubiera y arriba que habría, que tu crees antes un 7 es decir, por contexto puedes reconstruir información faltante porque el sistema es homogéneo y entonces un 8 no cabe en el plano un 6 se me hace muy temprano para el estilo pero un 7 cabe a la perfección, te da un margen de 400 años para ubicar entonces esta estela y se trata pues de cantidades de días, de veintenas de días de 18 por veintenas de días de bloques superiores y al final van a ver un número y un signo que te dice, ese día se llama tal esto es un sistema muy perfecto de fechado de hecho no es muy diferente al que usamos nosotros nosotros, por ejemplo, como se llama el día de hoy en nuestro sistema es la pregunta sincera, 16 ah si, 16, vamos a poner el número 16 1 20 y 13 vamos a ponerlo de arriba para abajo 20 13 los años 1 el mes y 16 16 días estos años podemos dividirlos en bloques más apropiados y decir que esto se compone de 2 2 milenios 0 centenios y 13 años ya tenemos una inscripción de cuenta larga nuestra y cualquiera lo puede leer además la diferencia es que esto empieza en un punto inicial bastante reciente mientras que la cuenta larga tiene un punto inicial absoluto según las estelas que se han descubierto hace 27 mil cuatrillones de años esto es una manera metafórica de representar el infinito aquí les traje una de esas estelas de supercuenta de manera más práctica había cortes es como si nosotros dijéramos vamos a cortarlo aquí porque lo otro se hace muy largo en 5 órdenes y entonces su punto relativo es hace 5 mil años esto por supuesto refleja 5 órdenes aquí vemos otra inscripción de 5 órdenes que no es más que un corchete un paréntesis un corte de una inscripción muchísimo más larga que llega a 22 espacios con 20 órdenes de hecho esta es la siguiente por favor últimas inscripciones de sabor olmeca son estas de las estelas de la mojar sabor olmeca ya esto es después de la después de cristo o un siglo antes de cristo diría antes uno antes uno después es la discusión entre especialistas y ven aquí les puse la foto tengo una expresión de cuenta larga que es esta que hay otra y están viendo otra vez de nuevo el sistema 1, 2, 3, 4, 5 órdenes vigesimales multiplica por 20 más un donal que aquí tiene un signo que era un 5 y un signo jeroglífico pues bien esta estela de la mojarra es uno de los de los últimos de las últimas expresiones de la calendárica olmeca de hecho ya es de transición porque decir que esto es olmeca ya pues también se podría decir que es maya primitivo es por el estilo entonces los olmecas se fundieron en los mayas se fundieron en los zapotecas y la verdad llamarle olmecas es una simplificación se le pone un nombre a un conjunto de pueblos que tenían diferentes estilos y que se desarrollaron cada uno por su cuenta el nombre olmeca más bien describe una época y no una cultura en sí la siguiente cosa fíjense que ya después se hizo muy común representar fechas materiales incluso duros como esta aquí están viendo los números y al lado del nombre del orden en jeroglífico maya antiguo pueden eliminar esos nombres de orden y quedarte solo con un número y extiendes igual la fecha pero los mayas tenían a gala pues sostentar su pericia con el trabajo de piedra ven fechas en colgantes personales es decir ya no se trataba solo de cosas de uso suntuario sino también objetos personales en vasijas tomaba la vasija y tenía la fecha la siguiente por supuesto en cuevas en tumbas aquí hay una linda inscripción de cuenta larga en una cueva maya con un sabor entre zapoteca y y este totonaca en su decoración ¿verdad? aprovecho para decirles algo ya que vemos estas interfaces de diseño la división que hacemos actualmente los pueblos mesoamericanos es una propiedad de la colonia en la colonia fue cuando se generó esa necesidad de dividir un panorama la distinción entre los pueblos digamos mayas nahuas zapotecas antes de que llegaran los españoles no es superior a la que hay hoy entre los diferentes estados de México obviamente uno reconoce los estados reconoce el estilo de pintura de allá y el estilo de cerámica de acá se ve a la vista pero no significa que haya una distancia ontológica o una distancia esencial entre los pobladores y mucho menos una distancia política si empiezas a escarpar a mesoamérica mientras más para atrás más homogeneidad llegan a un periodo que de hecho es difícil distinguir un estilo de otro ¿a dónde voy? hay una tendencia que es además muy cómoda en clasificar dividiendo distribuyendo entonces esto va para acá esto va para allá esto ¿qué problema tiene esa tendencia? que aquellas cosas que no caben en la clasificación mejor las guardas las engavetas le pongo un ejemplo la estela de la mojarra que acabamos de ver la puedes poner estuvo durante años en el sótano en un museo porque no cabía en una clasificación no era almeca no era maya y se dijo hasta se llegó a decir que era una falsificación entonces bueno los cajoncitos son muy cómodos para ubicar las cosas pero tienes el problema de que la realidad no cabe en cajoncitos la realidad es continua hay nexos esto es muy importante a la hora de investigar el calendario por lo siguiente una de esas una manifestación de esa tendencia que surge en la colonia por propósitos muy específicos de aquel proceso de dividir a las comunidades de dividir a los bloques de generar barreras sobre todo entre los grandes bloques étnicos entre las grandes lenguas una muestra de esa tendencia es la tendencia que hay hoy de decir a priori que había varios calendarios en Mesoamérica si ustedes se fijan yo a las diferentes versiones les he llamado versiones no les he dicho calendarios como no podemos decir por ejemplo que los meses sean un calendario y las semanas sean otro calendario nosotros tenemos un sistema calendario compuesto de varios ciclos semanas meses y quizás lustros cosas así no podemos decir que sean varios calendarios ni siquiera varios calendarios en uno es un solo calendario el que usamos hoy el calendario gregoriano bien nosotros tenemos el problema en nuestro calendario de manejar ciclos arbitrarios por ejemplo la semana tiene un orden centenal los meses tiene un orden duodecimal pero a su vez dentro de ellos tiene un orden decenal tiene tres decenas de días así que es decenal los meses los años también se organizan en lustros siglos etcétera tienen un orden decenal con esto estamos viendo la presencia de tres motivos muy diferentes uno babilónico uno semita tardío y uno decimal ario es decir nuestro calendario es el producto de varios motivos que se fueron integrando y se integraron allá en el medio oriente hace no sé tres mil años aún así le llamamos calendario gregoriano no le llamamos los calendarios gregorianos porque entonces un sistema tan tremendamente homogéneo articulado y autorresonante como el anahuaca le llamamos los calendarios de anahuaca porque que pruebas hay de que fueran varios calendarios o se trata de llamarle así solo por prejuicio para saber si era uno o varios calendarios que hace falta conocerlos primero conocerlos así que si viene alguien así sea el papa y te dice no que tenían varios calendarios le preguntas usted conoce el calendario si te dice que no ni le hagas caso no tiene sentido si te dice que si viene la segunda prueba cuál es la prueba de que alguien conoce el calendario y tú lo acabas de decir cuál es esa prueba leer las correlaciones que se establecieron a la llegada de los españoles si se pueden leer todas o prácticamente todas las correlaciones bueno esa persona conoce el calendario si te dice que solo hay una fecha correcta descártalo si solo quedó una fecha correcta que significa eso les pongo un ejemplo en la actualidad a mí me enseñaron así yo aprendiendo en la tradición hay solo una fecha correcta que es el 13 de agosto ¿verdad? se dice todas las demás fechas que aparecen en agua son incorrectas en consecuencia que estamos estudiando ¿qué estamos estudiando entonces? ¿ven? si eso es cierto el calendario que estamos estudiando nunca funcionó si el calendario que estamos estudiando funcionó entonces eso es incierto y quien le diga ese tipo de cosas no sabe calendario por lo tanto no está en capacidad de calificar si era uno o varios esto es una cuestión de sentido común no trato de ser peyorativo en el sentido común es como pasa no sé si ves a una persona escribiendo popular letra no significa que sepa escribir ¿ves? los niños por ejemplo hasta al revés te leen un libro y te lo están recitando de memoria es decir repetir cosas no significa nada tienes que escarbar tienes que verificar entonces la tesis que seguimos en este curso que al final va a hacer una demostración es que el calendario de Anábal era uno solo y está perfectamente correlacionado y no hay tanto problema además para correlacionarlo lo que ha impedido la correlación hasta hace poco es el prejuicio siguiente por favor fíjense que aquí les pongo así un poco arbitrariamente solo tratando de conservar orden cronológico unas cuantas unos cuantos monumentos donde aparecen fechas para localizar la fecha por ejemplo aquí ustedes notan una fecha se sabe que hay fecha ¿por qué? a ver ¿qué es lo que denota este tipo de fecha de cuenta larga? aquí ven una fecha que se le hace acá aquí ven otra fecha bueno de hecho aquí hay un montón de fechas lo que denota la fecha en el caso de la cuenta larga es la asociación entre un cartucho jeroglífico y un nombre que los mayas casi siempre inscribían a la izquierda o debajo los nahuas y los mixtecas solían escribirlo debajo pero también hay casos arriba y algún caso a la derecha pero generan una integral izquierda es decir se leían tal como nosotros leemos solo que no se seguía la oración hasta allá sino que solamente tenía dos cartuchos y de ahí se bajaba en otras palabras para los casos de cuenta larga la identificación más obvia es la asociación entre el número y signo si se trata de cuenta larga antigua no hay signo por lo tanto solo queda el número si es un poquito más complejo definir si es cuenta larga o es cuenta civil lo vamos a ver en la práctica siguiente por favor aquí ven una fecha de tipo ¿de qué tipo? es mechica la descripción es una fecha de tipo civil no de cuenta larga no tiene un sistema de órdenes tiene un solo número con un signo es muy fácil de leer ¿qué dice ahí? a ver mirando bien mirando bien bien contando esos números siete perfecto y el recuadro indica que se trata de un año no simplemente de un día de un año ¿ves? si no tiene recuadro esa es la convención para días si tiene ese borde es la convención para años entre en aguas y mis tecas tardíos les quiero decir que la mayor parte de lo que pasa por ahí como símbolos mechicas en realidad mis tecas y están tomando los códices mis tecas sobre todo el borde ellos dieron como el canon de la iconografía los mechicas ustedes saben que son tardíos en el territorio cuando llegaron tomaron la lengua náhuatl los glifos mis tecas hicieron una mezcla genial y dieron con algo muy propio porque son identificables pero en esos primeros dos tres siglos de la llegada los mechicas están tomando de todos lados así que no se asombren de que salte de pronto de una pieza mechica para una mixteca reflejan exactamente las mismas convenciones este quiero hablarles de la numeración se ha dicho que los pueblos que los mayas usaban el número de barra y punto y los demás no usaban la barra ¿por qué ustedes creen que sea eso? ¿por qué aquí no aparece el 7 pintado con una barra y dos puntos? ¿también le diera mucho trabajo a un mechica abstraer la idea de que 5 puntos hacen barra? entonces ¿será cierto que solo los mayas usaban el sistema de punto y barra? ya vimos que los ormecas también usaban y sabemos que los ormecas están en la base de todos los pueblos incluyendo los nahuas por supuesto entonces ¿qué significa la aglomeración de puntos en las inscripciones? que por cierto se aglomeran hasta 13 casi nunca pasan de ahí ¿qué significa? ¿por qué? se hace con puntos y no con puntos y barras entre los mixtecas principalmente pero también un poco entre los mechicas ¿por qué? por darle un sabor arcaico a la inscripción así de sencillo por darle un sabor arcaico a la inscripción no se trata que no se hubieran representado una barra y la prueba es que en el monumento de al lado que es de la misma cultura